Hablamos del ébola y la preocupación fuera de África donde ya han muerto a causa de este virus más de 3.000 personas porque en las últimas horas empeoró el estado de salud de la auxiliar de enfermería Susana Romero infectada por el virus después de haber estado en contacto con uno de los misioneros que murió también en Madrid y dejó al descubierto una cadena de negligencias y controles deficientes para evitar que la enfermedad se propague. La mujer debió ser conectada a un respirador artificial en el hospital Carlos III de la capital española donde permanece internada y además aislada donde también fueron ingresados en observación su marido, su hermana, el cuñado y varios médicos que estuvieron en contacto con ella. Hay otras 50 personas que están bajo el protocolo de vigilancia. Recordemos que en los Estados Unidos en las últimas horas falleció el único infectado en ese país, un hombre que había viajado a Liberia. También hay preocupación por las autoridades sanitarias de Australia donde se investiga si puede haber contagiado con ébola. También una enfermera que trabajó durante un mes junto a la Cruz Roja en Sierra Leona. Así es y un médico de la misión de la ONU que contrajo el ébola en Liberia está arribando a la ciudad alemana de Liepzig donde será sometido a tratamiento. Es el segundo miembro de las Naciones Unidas infectado y el tercer paciente que llega a Alemania para tratarse del virus que llama a todas más de 3.000 personas como decíamos en varios países de África.